¿Aún no sabes qué darte de cumpleaños este año? Tal vez sea el momento perfecto para obtener una Xbox Series S. Te decimos por qué. Una experiencia de próxima generación. La consola Xbox Series S es de nueva generación y se lo ha ganado. Programada con Velocity Architecture, la misma innovadora tecnología que su hermana mayor, la consola Series S entrega resoluciones cristalinas de 1440p en juegos como Fall Guys. Aunque también podrás disfrutar de la inaudita fluidez de los 120fps en juegos como Halo Infinite y Warzone 2.0. Ideales para acertar los disparos más difíciles, si puedes. Pero la experiencia de nueva generación es mucho más que un regalo para la vista. La tecnología sonido espacial de la Series S contribuye a que juegos como Resident Evil Village sean aún más inquietantes e inmersivos para los jugadores, con una buena configuración de audio que, junto con tiempos de cargas cortos y opciones como la reanudación rápida, te permitirán cambiar entre apps y juegos en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto la inicies, Xbox Series S deja una cosa clara. Nunca habías visto los juegos igual. La consola perfecta para Xbox Game Pass. Además, Xbox Series S es una consola exclusivamente digital, así que sería perfecta para una extensa biblioteca de juegos digitales. Por supuesto, en un mundo ideal existiría una montaña gigantesca de juegos a la que acceder con una única suscripción, listos para descargar cuando quieras. Todo desde los lanzamientos disponibles desde el primer día a los clásicos de toda la vida y las joyas ocultas con tan solo pulsar un botón. Cientos de títulos en la punta de tus dedos. Algo así como un pase que te permite jugar todo tipo de juegos en tu Xbox. Porque si combinas la consola Xbox Series S con algo como Xbox Game Pass, tendrías el mejor combo del mundo. Es para toda la familia. Aunque la consola Xbox Series S es ideal para jugadores experimentados que quieren disfrutar de lo más novedoso del mundo de los videojuegos, también es el regalo perfecto para quienes agarran un control por primera vez. Entre la biblioteca de Xbox Game Pass y el impresionante catálogo de juegos gratuitos, encontrarás una amplia gama de títulos para toda la familia, perfectos para que los más pequeños vayan entrando en materia desde las mágicas aventuras de Disney y Dreamlight Valley hasta las peleas de dibujos de Brawlhalla. Y gracias a la app Xbox Family Settings, puedes asegurarte de que no jueguen a títulos poco apropiados para su edad. E incluso establecer límites de tiempo para que no pasen demasiado rato frente a la pantalla. A menos que estén de puente, obviamente. Tamaño apto para la diversión. Si la juzgamos por su modesta apariencia, nadie diría que la consola Xbox Series S era capaz de hacer tantas maravillas. Es un poco como TARDIS. Por dentro tiene muchas más cosas de las que te hubieras imaginado. Y ese menor tamaño te será muy práctico cuando tengas que buscarle espacio en tu setup. Sobre todo porque puedes colocarla en vertical o en horizontal, para que hacerle sitio sea muchísimo más fácil. De hecho, hasta entras sin problemas en una mochila si la quieres llevar a casa de tus amigos para presumir tu consola nueva. Un juego tras otro. Aunque la Xbox Series S ya viene cargada de juegos fantásticos que jugar, el 2023 nos traerá todavía más. Los suscriptores de Xbox Game Pass disfrutarán de juegos que estarán disponibles desde el primer día, como Starfield, Redfall y Forza Motorsport. Y llegarán otros como Suicide Squad Kill the Justice League, para que la emoción no se detenga en todo el año. Dead Island 2 tiene un macabro regreso y Resident Evil 4 volverá arrastrándose desde su tumba, mientras que Age of Empires 2 Definitive Edition continuará haciendo historia en el mundo de las consolas. Y además, tendremos simuladores deportivos, joyas indie, aventuras desbordantes de acción y auténticos rompecabezas. Es decir, que habrá algo para todos los gustos. Así que si obtienes una Xbox Series S ahora, puedes considerarla una inversión en entretenimiento del futuro. La verdad es que al principio íbamos a hacer un video sobre las razones para no comprar Xbox Series S, pero no se nos ocurrió ninguna. Ve a los comentarios y cuéntanos qué es lo que más te gusta de la Xbox Series S. Ah, claro. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las novedades de Xbox. Nos vemos.